Te lo damos en tres. Dice que se sube en el sofá este chico. Te había dicho perro, por otra cosa te lo explico. Pa' que ganes en España, me retiro, cuelgo el micro o te vas a morir esperando como jachico. Yo te explico que tú eres un madafaka. Yo me pongo en serio y en serio te borro del mapa. Tú que dices que eres leche y es que eso no me atrapa. Te voy a bañar en leche como Cleopatra. Pa' que te enteres, pero ¿qué pasa? Este siempre lo desfasa. La FMS es mi terreno y hoy no se duerme a las 10. Le dejo nocao porque hoy duerme en mi casa. Pero bueno, amigo, ya he acabado contigo. No hace falta que me prepares un cappuccino que con buenos jurados ya te hubiese hecho capuz el chino. Balizón, cabrón. No existe ninguna opción porque esta vez no hace nada. Cabrón, ya son las 10, el pijama y a la cama. ¡No! ¿Qué va a hacer, chaval? Porque no va a hacer na. ¡No! La causa es la realidad. Se come una causa porque ha llegado su papá. Dime, cabrón, mira, tío. Estoy rapeando y le hago el vacío. La gente sabe que se mete en un lío. Está claro que no me gana este tío. Te voy a llamar parásito en los Oscars, tío. Porque siempre está viviendo a costa de chuti mío, eh, tío. Vaya cabrón, la quiero si quiere, yo tengo el estilo. ¡Uh, uh, uh! Él no tiene estilo. Se hacía el enfermito y ahora parece amigo. Me recuerda a DiCaprio, le llaman el renacido. ¡Uh! Dime, ¿cómo va? Vamos a mojadas sobre el punto track. Es verdad, yo tengo estilo. Y mira si eres payaso. Es como ver una película de Tarantino y esperar que haya brazos. ¡Uh! Me estoy saliendo, bro. ¡No! Aquí no me representa. Yo soy Leonardo DiCaprio, la leyenda de leyenda. Un actor de repacto que solo ha venido de extra. ¿Cómo lo quieres? Pendes del péndulo, incrédulo, no debes. Lo tienen claro, venete el disparo. Ahora lo quieres, mañana lo tienes regalado. Vas a ser mi péndulo, te muevo desde un lado al otro lado. Me siento comportados de mecenas. He visto tu cuerpo y pienso, si estoy muerto igual mecena. Es una pena, mi flow te llena. El mecenas del rap, el rap a ti no te mece apenas. Yo, nena, estás fuera, le meto serio. No soy cuzco, pero domino el imperio. Brusco y serio, quítate de en medio, no me perturbo. Y cuando meto el turbo, Paul Worker, te falta criterio. Vienes a rastar. Lo siento, no para, Bennett te dispara. Ves la saca, para, saca laca y ala. Boom, saca laca, cuando quiere te la clava. No me ganas en batallas, tan solo en un rasca y gana. Lo siento, estoy despierto, salí del desierto. Y tengo mi cañón causando desconcierto. No has dado un concierto, no has dado dos conciertos. Has dado cero conciertos, das el 0%. Lo siento, son las secuelas que se cuelan. En tu escuela de mexicanos, si salen de mis manos, vuelan. Las tuyas arriba no me llegan. Después de esto vas a entender las secuelas. ¿Pero qué me dices, te crees referente? De una mierda, pero mírame de frente. Y ahora mismo tú asiente. Gilipollas, la represión no entiende de continente. A ver si aprendes esto a estas alturas. También hay represión, no forma parte de cultura. Siempre ya con la envergadura. Mi abuela moría de hambre, si ya había dictadura. Así que cállate en el evento. Dices que eres un mito, pero lo siento. Eres un mito y no das concierto. Y para ser una leyenda hay que retirarse a tiempo. ¡Au! No lo has hecho en el juego. No lo has hecho dentro de este terreno. Antes que tú, hasta se retira el trueno. Y eso que tiene, veinte años menos. ¡Oh! Pero tú eres un viejo. Y se está viendo en el reflejo. Eres un viejo cuando estás rapeando. Su primera instrumental fueron dos piedras chocando. Última. ¿Y de qué me vas a hablar? Antes me ha dicho que él era un profesional. Primera lección, no la acabió de captar. ¡Nunca dejarse ganar! Cállate, si quieres te digo ya maldito idiota. Llega RC, para joder y callarte la boca. Llega MC, para dejar al asesino como idiota. Está el MC dinero y el mejor MC de Europa. Luego si quieres te toca. Luego si quieres ya sé que disloca. Yo ya lo vi, viene en el beat. Luego cabrón, yo soy el Benedicto. Con 16 en el mic, viene a fundirte ya todo en el ring. Pone tu cara dentro de la moneda y muere de un disparo. Eres Kennedy. Luego cabrón, viene así. Luego si quieres y luego te pone ir. Respeta, puto rapero, vestido de etiqueta. El puto Mao viene del pueblo azteca. Tú me traes un cheque y yo te traigo el cheque, 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 cheque. Oye cabrón, viene si quieres, yo ya tengo el don. Hijo de puta, si quieres ahora es la improvisación. Hermano, porque soy el mejor. Hoy está bajando tu precio. Mientras que sube mi valor. La próxima vez que te metas con mi novia, pues va a ser mortal. Entiendes por qué yo te voy a reventar. Sabes, tu padre y tu suegro vienen a verte rapear. Porque los menores entran con un tutor legal. Yeah. ¿Entiendes, maricona? A mí no me vas a ganar, yo soy mejor persona. ¿Te metes con mi novia, maricona? A la mía por lo menos no le piden el carné para entrar en el Mercadona. ¡Oh! Y se la pega. Zasco, esta es tu condena. Zasco, resuélveme un teorema. Si estás con una de 15, ¿cuántos años de cadena? ¡Oh! ¿No querías de menores? Saben que en verdad este te envenena. Querías de menores, pero me das mucha pena. Te follas a menores siendo el menor de mis problemas. ¿Cómo es? Estasco Alicantino. Yo vengo, saben que en verdad ya te he definido. ¿Eres optimista? ¿Te das por extendido? ¿O eres optimista? Porque das positivo. ¡Último. ¡Y de mierda! ¡Ah! MR. tu ego te la pela. Haz introspección y que asumas que tienes que pagarle lo que pagan los que fumas. Vamos a responder y lo alejo con alegría. Para que yo entiendas esta puta poesía. Hablas de fumar y tu novia es María. ¿Que no sabes por qué? Porque cualquiera se la lía. ¿O no te ha quedado claro? ¡Yeah! Por eso improviso con demencia. Te voy a ganar con experiencia, con bastante consistencia. Has visto que ha hablado de mi falta de asistencia. Ha hablado de mi falta de asistencia el toy. Te lo explico como voy. Él es el borracho con asistencia perfecta, putotoy. ¿Sabes por qué? Vino ayer y vino hoy. ¡Oh! ¡Hasta luego! Nos vemos, Mr. Ego. ¡No! Te lo digo, si no fuera por los puntos, ¿quién sería el defendido? ¡Como es! Compañero, ¿es Madrid tu ciudaduela? ¿Presumes que aquí me ganas a pagar Parguela? Si aquí le has robado a todo en la cartera. Con más motivo, con más manera. Yo te lo digo. Oye, amigo, soy un Parguela. ¿Sabéis por qué tira de descenso al cuello? Porque los mediocres quieren que seas como ellos. Quieren free en la competición. Pues eso es lo que hacemos, es pura improvisación. Como dijo Chela, dentro de la nación. El pan se parte con las manos, reparte con corazón. Así que dale, 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 punto aparte. Respeto, educación, los valores que hay en un parque. A mí me da igual que no le guste a la gente, compadre. Si ya soy el orgullo de mi padre. Nunca creyeron, estudiante de mierda, que nunca ha sido bueno. En el panorama no me querían en el fuero. Pero ahora que soy famoso, ya me he vuelto bueno. Sigo siendo el mismo de antes. El mismo principio y otro a mil principiantes. Los que me piden fotos no me querían antes. Pero es que la hormiga siempre teme al elefante. Así que qué más da, qué más da, sí. Esto tiene que cambiar, nosotros sí que lo hacemos diferente. Y si hay que parar, se para, porque esto es por la gente. Eso es sucio, eso es lo que tiene, como llego en este acto. A mí no me hables de sucio, siempre lo denuncio. En esta brújula no se van a ver ni mis trapos. ¿Cómo lo mato? Eso sí es la acción, como el yeso. El ratón, el código y el queso. Pero a mí no pueden pillarme dentro del seso. Ponen la flor y dejo su pétalo en los huesos. Eso sí que no se enoja, porque yo lo pongo y se miran en sus complejos. Claro que no se enojan, porque el lobo no mira a la luna detrás de su reflejo. ¿Qué coño dice el chico? Yo pillo el micro y lo hago de un modo perplejo. Tanto que pillo el micro y cobras vidas. Es el ciclo vital, desde joven hasta viejo. ¡Díselo! ¡Dímelo, mandiga! No me hacen la visita ni por catalejo, porque quieren hacerme de visita y el calibre de mis armas está demasiado lejos. Hermano, ¿dónde vas? No pongas pista que lo mato en este choque, porque no me puedes ver, parece Paul Walker, entrando en la pista de los coches de choque. La rima de los subs nos parece muy discreta. Esa sí que era una prepa. Te dan otra oportunidad y sacas libreta. Marcas con la mano y te quitas la camiseta. ¡Díselo! ¡Marica! A ver si ahora me criticas. Claro que a mí nadie me quiere y a ti todos te gritan, porque tú eres lo que quieren y yo lo que necesitan. ¿Sabes que no es así? Y de Walsh me viene a hablar él. No olvide a Walsh por el trato que le da Manel. Ya me sobra la gente que se acerca por interés. Es que es muy raro. Ves a muchas probesas, como Skone, como Arkano, como Walsh, como Bennett, como yo, claro, hermano. No son probesas, es gente que te ha humillado. De verdad, por la portada te quería juzgar. Eso es mentira, puto cateto, porque naces analfabeto y nunca lo solucionabas. Yo te puedo matar si te dejo al ras. Sí que tengo skill. Dijo que no tiene nivel ni miedo el gacir, porque tu exhibición de Gijón no fue contra mí.